¿Qué es la reunión de la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es la reunión de la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es la reunión de la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es la Secretaría de Gobernación? ¿Hay algún municipio que tiene una tendencia de la Secretaría de Gobernación? Sí, cómo no. Los que están ahorita próximos a tener agua nieve o nieve en esta semana es el municipio de la parte norte de Tepehuanes, la parte norte de Guanaceví, donde se encuentra precisamente la parte más fría que es la Rosilla, que es el termómetro más helado que hay en el país. Y quizá algunas partes de Pueblo Nuevo dentro de la sierra y quizá algo de Topia. Nada más.